Estamos aquí con la vecina María Contreras del barrio 7 de septiembre de la parroquia Caricuado. Señora María, cuéntenos cómo es el proceso para poder comprar la bombona de gas, cuánto tiempo tiene buscándola. No, eso se demora uno mucho. Yo estoy llena de las 3 de la mañana y no he comprado todavía. Son las 9 de la mañana y no he comprado. Ah, pero es verdad que tiene una semana buscando la bombona de gas. Sí, estoy en el sábado buscando. No he comprado. ¿Cuánto cuesta una bombona en un camión? ¿Cuánto cuesta? 10 soberanos. 10 soberanos. Cuando no tiene el gas doméstico en su casa, ¿cómo hace con la comida? ¿Qué come? Bueno, pan. Pan, exacto. Usted me dijo que iba a hacer un llamado a las autoridades encargadas de esto. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, que nos manden gas porque ¿qué vamos a hacer? Sí, más gas para las barriadas. Yo por lo menos tengo tres niños chiquitos. Tengo uno de 11, uno de 9 y uno de 5. Usted me contó que estuvo ayer en la... Yo tuve el lunes en la Gran Parada y tuve ayer martes en la Gran Parada y no pude comprar desde las 3 de la mañana. Muchas gracias. Para el pitazo, Griselda Acosa.